Presenza es una respuesta humanista al conflicto de la información y de la comunicación. Es una luz de esperanza, es un conector de iniciativas que transforman y es una iniciativa transformadora. Presenza es una agencia internacional que se especializa en paz y no violencia. Es un punto de convergencia para los movimientos sociales, para las organizaciones sociales, para todos los que creen en un mundo mejor, un mundo donde el ser humano es el valor central. Presenza es mucho más de una agencia de stampa. Es un otro mundo posible que ya existe y que ya estamos construyendo. ¡Gracias! ¡Gracias!